Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb, you can give it to you Take out something, take out a few people, salivate, no me sorprende lo que pase, la vez Hit it Na 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 Como todos los domingos, les vengo a traer el resumen semanal de Attack on Titan Pero este bien especial, ya que tenemos los minutos finales del capítulo anterior Así que hoy te vengo a resumir el capítulo 15 de la temporada 4 de Attack on Titan Salvación única Pero antes de arrancar, acordate de suscribirte y darle a la campanita que en serio me ayuda un montón Arrancamos con lo que nos faltó del capítulo 14 Flutch estaba con los ingresantes a los cuales los obliga a fajar al viejo Que pobrecito, lo mueren a trompadas, o sea miren como quedó reventadísimo Parece como la piñata, viste cuando era chiquito y ponían la piñata y la reventaban todos Resulta que Levi se llevó a Seke y le puso una lanza misil que si Seke se mueve la activa Y encima lo empieza a cortar todo Cuando Seke tiene unos recuerdos jugando con un viejo y le dice que él tiene una misión Y ahora vamos al pasado a recordar toda la infancia de Seke Resulta que él está con su padre y su madre observando en la pequeña porción en donde viven Y el padre le dice que él tiene que cambiar todo eso Algo así como la escena del rey león Cuando sube el conserje y primero les habla bien Hasta que ve que son eldianos y les tira agua tratando de que son una mierda y que se vayan ya de ahí Así vuelven para su hogar de nuevo siendo azuleados por todos Y Seke en el ejército era el peor Pero el usuario del titán bestia se interesó en él Y vemos que cuando estudia con profesora de Marley Le lavan la cabeza diciendo que los eldianos mataron a un montón de personas y que son unos hijos de puta Seke ve a un nene jugando con su padre y él quiere lo mismo pero su padre lo hacía estudiar nada más También cabe destacar que su padre decía que todo lo que contaba Marley sobre los eldianos era mentira Pero un día Seke se pone a jugar con el titán bestia llamado Tom Pero ese día Seke llega a su casa sin avisar donde escucha que hablan del búho ¿Se acuerdan de ese que le dio el poder del titán bestia al papá de Eren? Y que Seke tiene que heredar si o si el titán para llevar a cabo la misión Donde lo descubren y le imponen su futuro Así que Seke lo sigue dando todo pero no es tan bueno como los demás chicos y los padres se van Y a la noche escucha a su padre gritando de frustración porque su hijo no va a conseguir ningún titán Seke sigue jugando con Tom el que le dice que es inútil ser un titán Que solo sirve para que te muera joven e invadir los países de Marley Cuando Seke está regresando de limpiar escucha a unos agentes de Marley Diciendo que tiene planeado dar un golpe a la casa de Seke Seke habla con sus padres diciendo que dejen de joder con la revolución que quieren hacer y todo eso Porque van a terminar como su tía lo que el viejo se recalienta Seke llorando le dice a Tom que lo va a recordar cuando lo convierte en titán Ya que bueno ustedes como saben después a los papás lo hicieron titán y bueno a él le iba a pasar lo mismo Pero Tom entre llantos le dice que entrega a sus padres y de esa manera lo van a perdonar Dicho y hecho Seke entregó a sus padres y lo perdonan Pasaron los años y Seke está jugando con Tom el cual le cuenta su historia Resulta que de joven se sacó su brazalete que lo caracteriza como Eldiano Y formó una familia con una Marleyana sin decirle que era Eldiano Pero cuando su mujer se enteró se mató a ella misma y a su hijo Por eso mismo Tom idealizó su hijo en Seke y no quiso que Marley lo mate como a sus padres También habla que el titán fundador puede cambiar la estructura del ADN de los Eldianos Por lo cual Seke dice que él va a conseguir el fundador y va a volver infertil a todos los Eldianos Así en sin años o más ya no hay titanes y toda la tortura se acabaría Tom le explica a Seke que él es la clave para el plan Ya que él tiene la sangre real y Seke termina comiéndolo para heredar el titán bestia No vamos años al futuro donde Reiner le cuenta que Eren tiene el fundador Y Seke no lo puede creer diciendo que ellos dos son víctimas de sus padres Ya casi en el presente vemos cuando se juntaron a hablar en Marley ambos Donde Seke le explica su plan y Eren acepta porque no quieren tener más muertos Cuando volvemos al presente Levi escucha que Seke habla de la eustanasia Eldiana Y cuando Levi se le va a hacer el loco Seke activa el misil y vuelan los dos a la mierda Ahora vamos con mi piñón de todo esto Primero me encanta como el autor plasma lo que es el fascismo o ser autoritario Porque esto que hizo Fludge es una locura O sea que mierda hacía Fludge antes de chuparse la Eren La verdad que yo no recuerdo nada o tengo mala memoria Porque era un personaje recontra secundario y ahora el tipo es un mega hijo de perra Como tiene el poder ahora se hace el loquito Pero antes era un cagón ahora tiene el poder y taca taca te manda a cagar a trompadas Está totalmente corrupto por el poder que encima ni siquiera de Eren Sino que de Eren pero bueno como es la mano derecha de Eren se hace el capo Y encima a este le chupa un huevo a la liberación y todo el chamuyo ese que pone Eren O sea a este chabón nomás le gusta el poder y hace mierda a todos Controlar ser el puto autoritario o sea el autor es un puto genio Después tenemos la escena de Levi y perdón a los que son fan de Levi Pero es un pelotudo es un imbécil el chabón O sea como le va a poner un misil a Seke y quedarse al lado O sea el chabón se está suicidando o sea te querés suicidar Levi Decino Tené confianza te venimos viendo hace años Decinos te querés matar decinos te matamos Y ahora con el pasado de Seke y uff dios santo O sea mamita o sea me imagino lo que se debe sentir Y te deja un gusto a mierda en la boca todo esto No solo los nazis hicieron esto con los judíos Sino que los japoneses en su época imperialista a los chinos y a los coreanos Los tenían pero no de hijo de bien nietos los tenían Imaginate estar con tu familia y que te traten como si fueras una mierda O sea que Seke creció con todo eso adentro y totalmente ajeno Porque o sea que mierda tenía que ver con Seke y con todo esto que son unos reventados Por lo que le dice Marley que los aldeanos de esto los aldeanos de aquello etc Y Seke creció con toda esa mierda encima Y para seguir haciéndonos sentir raro La parte que están estudiando y le dicen que los aldeanos mataron a todos Y después el papá de Seke dice no eso es mentira de Marley Los aldeanos no hicieron nada Entonces la verdad no sabemos cual es la verdad Si el papá de Seke es un enfermo con los aldeanos Y los otros Marley o los aldeanos O sea cual es la verdad o sea cual es la aposta O sea la puta madre el flaco es un genio Te hace ver lo tremendamente real que es toda la serie Porque esto sigue pasando incluso hoy en día Por ejemplo les hago un resumen rapidito Yo soy de Argentina como saben soy de Argentina Y en 1864 Argentina hizo una triple eleganza con Uruguay y Brasil O sea ustedes dirán para que carajo hizo esto no Bueno básicamente para reventar a Paraguay Estos tres países se unieron y lo hicieron mierda a Paraguay Y le mataron casi la mayoría de la población masculina O sea en serio o sea son datos lo pueden buscar Le mataron casi a todos los hombres mayores Y eso en las escuelas por lo menos acá de Argentina Ni se cuenta o se ve muy por arriba Pero tengo que entender que en Paraguay esto es muy fuerte Porque si boludo o sea tres países te hicieron verga Y básicamente como no va a ser en la historia ¿no? Y esto pasa exactamente lo mismo en Attack on Titan Depende que sea funcionar para cada gobierno Es lo que se le enseña a los chicos Y el momento donde los padres de Zeke se ponen re molesto con el Porque Zeke había escuchado que los iban a hacer mierda Y le dice che a ver dejen de joder que nos van a reventar Y los padres dicen ah no aprendiste nada de mi no se que Y se ponen re violento ahí Y claramente se ve que está proyectando lo que el quería hacer en su hijo Y cuando Zeke por sus condiciones físicas no es el mejor Los padres lo hacen a un lado ¿Te da un odio? Y el momento de Tom Ese hombre que conocimos El titán bestia Que a mi me parecía raro que esté tan interesado en Zeke Tan es así que logra hacer que Zeke venda a sus padres Diciéndole que no lo aman Cuando años después nos cuentan su historia Y que crudísimo O sea es crudísima la historia del chabón O sea solo por ser aldeano La mujer le mató a su hijo Y se mató ella misma Todo porque era aldeano O sea ¿Cuál era la diferencia? No sabemos La lavada de cabeza que le pega Marley a su gente Es una cosa increíble Como el tipo después encima proyectó a Zeke en su hijo Y ahí te cierra todo Por eso el chabón se volvió loco Cuando Zeke le dijo que le iban a agarrar El chabón estaba viendo como su hijo se le iba otra vez Y también te termina cerrando Porque Zeke quiere que todos los aldeanos sean infertiles Para que ya nadie sufra lo que sufrió el tipo Porque se da cuenta que eso no va a terminar nunca Desde que Zeke vino al mundo Solo vio indiferencia a su pueblo y a sus padres Y encima que los padres solo ponían sus sueños en él Cagaban en lo que él quería hacer Y la parte final de los hermanos hablando juntos Por el mismo propósito Es genial cuando Zeke Se pone como a llorar Porque Eren pisa igual que él Igual entre nosotros A Eren le chupa un huevo ese plan Y encima lo más horrible Que como Zeke tiene sangre agarrar No lo puede tocar Porque si no se va todo al carajo Y después bueno Levi sos un imbécil O sea como le vas a poner un misil al chabón este Que está más loco que la mierda O sea agradezcan que Levi es el yotaro de la serie Y no va a morir Porque es obvio que no va a morir Levi es yotaro O sea agradezca Pero bueno ahora vamos con los saludos Saludos para Abel Ortega Un beso en la cola a Benja Un beso en la nalga a Juan Diego Ramírez Otro beso en la cola a Alex AH Un saludo a KDA Que no se como es cierto man Así que en la próxima dejame tu nombre Un beso a Mijael Chael No se como es Otro saludo en la cola a Percival Otro saludito en el pecho a Matías Castillo Cutiño Que me lo pidió Otro para el capo de Manuel Cuellar Saluditos para Henry Huaman Un saludo para Yolanda Orrala Que dice que soy el canal favorito y aguante Más gente así Otro para Nelson Que siempre está presente Un beso en la boca a Juan Pablo Flores Que comenta siempre Otro saludito a Matrip GK Un saludo a Nazareno Pecoraro Besitos en las nalgas a Josué Zen Ah man no te vengas Basta Un saludo al que siempre comenta Y sos un crack Papá sos Donaldo Como el Donald Trump Otro para Irigoy Que es un youtuber re crack Un saludo a Marcos Antonio Que siempre está acá Un agradecimiento a Jeremy Gerard Que siempre comenta Otro para mi amigo de España Andro Un saludito al capo de Eudi Xavier Otro agradecimiento a David Liqueo Que siempre está comentando Y siempre pone que llega tarde Man estudia no hay drama Llega cuando pueda Otro saludo a Hanako Y el último para Alejandro José Que siempre comenta Así que hasta que haya volvido Si te gustó dale like Comenta Suscríbete Dale a la campanita Seguime bien en mis redes sociales Y sin más Nos vemos mañana Bye bye SACSBOMB SACSBOMB You're a SACSBOMB You can give it to SACSBOMB Gracias.